Música Hemos hecho reservas, estamos en desacuerdo con el contenido del dictamen porque se relega a la industria eléctrica nacional al permitir que el Estado a través de la Secretaría de Energía los transportistas o los distribuidores puedan formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para la transmisión y distribución de la energía desmembrando así la industria doméstica porque la ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución dependerán de la autorización de la Secretaría de Energía es decir, del Ejecutivo por lo que se privilegiará a los actores particulares transnacionales sobre los intereses nacionales La Secretaría de Energía tendrá la facultad de desarrollar programas indicativos con lo que podrá ordenar la instalación o retiro de centrales eléctricas en el país porque la Comisión Reguladora de Energía expedirá y aplicará la metodología para determinar y ajustar las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y los precios máximos del suministro de también el último recurso entendido como el suministro eléctrico que se provee bajo precios máximos a los usuarios calificados por tiempo limitado con la finalidad de mantener la continuidad del servicio cuando un suministrador de servicios calificado deje de prestar el suministro eléctrico porque se estipula que las condiciones generales para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica que expida la CRE incluirá las tarifas las modalidades del servicio las condiciones crediticias y de suspensión del servicio y el esquema de penalizaciones es decir, mientras incluyen esquemas de suspensión y penalización no se prevé programas de apoyo, subsidios o reestructuración de deudas en beneficio de los ciudadanos se permite el abasto aislado entendido como la generación de importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación se menciona que la Secretaría de Economía definirá las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa de la industria eléctrica le pediría a presidente plasmar íntegros estos documentos que he preparado con motivo de estas reservas cada vez es más difícil entender ciudadanos legisladores por qué mantenerse en un modelo que después de más de tres décadas tiene resultados cada vez peores al grado de poner al país en una situación de ingobernabilidad con muchas de sus regiones la evidencia empírica del fracaso del modelo económico es abrumadora la novedad es que siguen sumando más estudios teóricos y técnicos y prácticos sobre las fallas del neoliberalismo ante el alud de evidencia cada vez mayor y cada vez más clara la el fracaso del modelo económico hay que volver a la pregunta inicial por qué seguir por el mismo camino surgen dos posibles respuestas la ideológica y la de los intereses por supuesto que en muchos casos coinciden o convergen la ideológica es que los economistas y otros profesionistas que han recibido instrucción prioritariamente en universidades extranjeras como la de Chicago quedaron tan convencidos de lo que ahí aprendieron que son incapaces de aceptar la realidad también creo que el fracaso evidente es verdaderamente increíble que exista la obstinación de seguir aplicando este modelo económico no hay otra explicación más que la ambición la codicia sin límite y les quiero comentar que precisamente ahora recordaba lo que en 1915 hacia 1915 16 siendo presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson en plena guerra mundial el secretario de Estado era Robert Lansing era secretario de Estado del presidente Wilson en esos años el presidente Wilson tenía preocupación porque Alemania pudiera apoderarse del patio trasero es decir de México en coordinación con los principales líderes o jefes revolucionarios de aquella época el presidente instruyó a Lansing elaborar un plan para identificar quién de los líderes revolucionarios podía garantizar orden y estabilidad desde la silla presidencial Lansing hizo una serie de estudios y más tarde a los meses informaría a Wilson que los grupos revolucionarios estaban muy fragmentados y que ninguno de sus líderes aseguraba un liderazgo nacional con el agravante de que sería inmediatamente derrocado en cuanto se le identificara con el gobierno de Estados Unidos por la idiosincrasia del país de los ciudadanos mexicanos ante este desesperado diagnóstico Wilson incluso llegó a proponer por qué no enviamos a un ciudadano norteamericano a gobernar México la prudencia de Lansing esto está Fiedris Katz lo retoma en un libro que a mí en lo personal me gusta mucho que es la guerra secreta de México Lansing le dice con aquella prudencia no presidente sería un error porque no habría forma de que gobernara un presidente que fuera de origen norteamericano pero tengo una propuesta dijo Lansing ¿cuál es? le preguntó el presidente Wilson dijo México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre el presidente tenemos que abonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano de ese país y debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos frente a México México necesitará administradores formados en nuestras universidades con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes dijo Lansing y eventualmente se adueñarán de la presidencia sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros estamos ciudadanos diputados ante la presidencia Lansing un gabinete Lansing es decir con integrantes plenamente colonizados y colonizables que se proponen ser más neoliberales que Friedman quiero decirles con toda seriedad conozco algunos de ellos estos que se llaman neopriistas que están por encima de ustedes estos neopriistas casi todos ellos formados en el exterior los desprecian desprecian a los líderes sociales desprecian a los líderes campesinos desprecian a los líderes obreros desprecian a los líderes sociales es más me temo que ni siquiera lo reciben y ustedes aquí los defienden les aplauden gritan insultan chiflan con el ánimo de protegerlos y de hacer todo lo que les ordenan estos neopriistas que los gobiernan nunca les van a tener confianza les repito los desprecian no los van a tener nunca los van a ayudar nunca los van a atender porque esos neopriistas odian desprecian al priismo ortodoxo al priismo que se ha formado en la base social yo recuerdo hoy a Lansing a Roberto Lansing porque lo que Lansing dijo en 1916 que después publicó un artículo en 1924 con esta propuesta que dio a la luz pública en Estados Unidos se lo recomiendo Robert Lansing lo que dijo hace casi un siglo hoy es una realidad en México tenemos un presidente y un gabinete Lansing síganlos protegiendo síganse hundiendo muchas gracias gracias diputado Lansing Lansing Gracias por ver el video.